Como dice el meme que anda por ahí, acompáñenme en esta historia. En estos últimos días hemos hablado mucho del PRM y sus interioridades, sobre todo de cara a la reforma constitucional. Pero ahora volvemos al terreno habitual de las entrañas del Partido de la Liberación Dominicana. Y en esta ocasión tenemos a tres, no, cuatro protagonistas, Felucho Jiménez, su hijo Juan Ariel Jiménez, de un lado, y Danilo Medina y Margarita Sedeño, del otro. ¿Qué tienen que ver estos, o qué tienen más bien estos cuatro elementos en común? Acompáñame y los sabrás. Estamos contigo de lunes a domingo en Impolíticamente Correcto, el otro canal de Nauvis Santos, también está donde se cae el show y Terradar 3.0. Todo esto ha sido posible, cuatro plataformas en poco más de dos años, gracias a que tú nos das lo más valioso que tienes a la par con tu salud, que es tu tiempo dentro del marco de la economía de la atención. Y a este equipo no le queda más que simplemente decirte gracias de todo corazón. Es muy fácil ahora vincular a Danilo Medina con Margarita Sedeño y verla como su candidata predilecta de cara a las elecciones del año 2024. Claro está, siempre y cuando no se dé una reforma constitucional que rehabilite a Danilo Medina, porque de ocurrir eso, tú no puedes tener la menor duda de que Danilo Medina se impondrá como candidato dentro de ese partido. Pero vamos hacia allá un poco más adelante dentro de este mismo relato. Lo que quiero destacar es que antes de Danilo Medina escoger a Margarita Sedeño como su candidata por ahora definitiva, él se había enamorado de otra persona. Él tenía en su cabeza a otro candidato y esa persona era Juan Ariel Jiménez, el hijo de Felucho, el emblemático, polémico, miembro, digamos, fundador de ese partido, que perteneció durante mucho tiempo al comité político del mismo, hizo el chiste, el truco de cámara de irse del comité político por aquello de que había que dar paso a las nuevas generaciones, sangre nueva por aquí, sangre nueva por allá, pero finalmente lo que ocurrió fue que terminó entrando el hijo. Y esto, con razón o no, enojó a muchos dirigentes dentro del partido de la liberación dominicana, gente que entendía que tenía más méritos que Juan Ariel Jiménez y que vieron aquello como un sacrilegio de Danilo Medina. En realidad, Danilo hizo eso para terminar la fiesta en paz con una persona que él sabe que no respeta rango, porque a Felucho Jiménez hay que reconocerle que cuando tenía que decirle sus dos o tres verdades a Leónel Fernández, lo hacía. Cuando tenía que decirle sus dos o tres verdades a Danilo, por igual. Felucho es un incontrolable dentro del PLD y no lo digo por mal, sino que Felucho es Felucho. Ahora bien, yo dije y revelé que por H o por Y a Danilo Medina se le ocurrió con el hijo de Felucho. Durante unos cuantos meses, yo sé que ustedes olvidaron eso, pero la figura que más pantallazos, más cameos y más apariciones tenía en ese partido era Juan Ariel Jiménez, y todo porque Danilo Medina se había enamorado de él. No sabemos qué pasó en ese trajín, pero Danilo lo desconectó y abrazó entonces la causa de Margarita Sedeño. Cuando digo yo no sé qué pasó, me refiero a nivel fáctico, porque ya en términos psicoemocionales uno lo sabe. Danilo Medina entiende que Leónel Fernández fue un obstáculo en el partido para él llegar más pronto a ser presidente del mismo y presidente de la república. Y algo similar siente Margarita Sedeño. Ambos tienen un resentimiento en común que los conecta y los hace ver ese único obstáculo. Pero propicia que se entiendan y hace entonces que Danilo Medina, por el hecho de que no pueda aspirar a él, pues abrace la esperanza de que Margarita llegue a ocupar eso. Repito, siempre y cuando no se dé la bendita y polémica reforma constitucional. Pero escoger a Margarita por encima de su hijo fue en su historia política el trago más amargo que Danilo Medina le hizo beber a Felucho. Y ustedes tienen que tener eso en cuenta. Tienen que guardarlo. Porque es muy duro y triste que justo cuando tú decides retirarte, justo cuando tú decides que ha llegado tu final en un ámbito, venga un fatal y a modo de despedida te obligue a beber el trago más amargo. ¿Y por qué es el trago más amargo para Felucho? Porque él siempre minimizó a Margarita Sedeño. Y eso lo sabe ella, eso lo sabe él y desde luego lo sabe Danilo Medina. Porque en esas reuniones del comité político, quien arremetía en términos críticos contra esa figura femenina, por aquello de que era la esposa. Y él siempre la vio como una fémina que usó de trampolín a su esposo. En este caso, en aquel entonces, el presidente Fernández. Para Felucho Jiménez, todo lo que tiene Margarita, y vamos a decirlo de manera grosera, es producto de un braguetazo. Esto puede parecer un chisme, pero ¿qué vamos a hacer nosotros si es la realidad dentro de ese partido? Felucho nunca valoró políticamente a Margarita Sedeño. Para Felucho, ella fue una arribista. ¿Ustedes recuerdan la novela aquella, la trepadora? Bueno, pues eso era Margarita para Felucho, una trepadora. Ya se irán imaginando ustedes qué tanto dolor tiene ese señor al ver cómo durante unos meses se le prohijó en su cabeza la idea de que su hijo iba a ser el candidato del PLD. Me refiero a Juan Ariel Jiménez. Solo para unos cuantos meses después darle una galleta en la cara y decirle, mira, no, no es él. Cambié de plan, atento a mí y a lo que tú quieras. Eso fue Danilo a él. En la que va ahora es Margarita Sedeño. Eso le hicieron a Felucho. El trago más amargo se lo dio a beber Danilo Medina. ¿Y en qué momento? Porque se va con ese sabor en la boca. Y digo en la boca porque no creo que le haya bajado de la garganta. Ya no es tu hijo. Ahora es Margarita. Aquella, sí, la misma que tú siempre ninguneaste. La misma que tú siempre despreciaste. Pero, señores, ustedes solo tienen que recordar aquel tweet. Aquel post en el cual él hablaba. No sé si dijo la figura de la vicepresidenta. Sí lo dijo porque Leonel salió a defender a Margarita y luego Felucho salió disculpándose, entre comillas, disculpándose al estilo de la boca de Felucho. Y Leonel para no... Dijo, no, está bien, ya dejemos eso así. Ya tú te disculpaste. Aquel post en el cual él hablaba de que a esa señora lo que le competía era atender su casa. Eso, Felucho lo hizo reflejo de que él nunca vio a Margarita como una política genuina. E independientemente de la valoración incluso que yo tenga de ella, yo expongo esto porque, caramba, me da cosa. Felucho no merecía ese final en la política. No merecía que Danilo le hiciera beber ese trago. Porque quizás pensar en Juan Ariel Jiménez fue algo apresurado por parte de Danilo. Pero el papá... Fíjame, qué padre no se siente orgulloso de su hijo cuando un elemento de poder que puede llegar a propiciar eso le dice, él puede ser presidente. Él va a ser presidente. Eso pasó con Felucho Jiménez, señores. Pero, por otro lado digo, bueno, está bueno que te pase. Está bueno que te pase, hijo mío. Sigue confiando en Danilo. Tú lo conoces mejor que yo. Tú lo conoces a él y a Leonel mejor que todos nosotros. Porque yo revelé aquí algo que el mismo Felucho no había dicho. Yo revelé en un corte, en un capítulo, ya hace un mes, mes y pico, que quien introdujo a Leonel Fernández a la estructura, digamos, al spotlight, al vitrineo, a la exposición pública, fue Felucho Jiménez. El primer gurú y maestro de Leonel Fernández en ese ámbito fue Felucho. Y que cuando Felucho hizo eso, la figura más promisoria de ese partido, en el momento que ocurrió eso, no era Leonel Fernández. Leonel era hacia afuera un desconocido. La figura de ese partido, justo después de Juan Bosch, era Felucho. Entonces, luego, Felucho que introduce a Leonel, ve como Leonel le pasa por arriba. Y ahora ve como Danilo Medina le hace esto. Le quita al hijo y pone a Margarita, la que él despreció y ningunió como candidata a la presidencia. Y su hijo, mira a ver si lo quiere poner de vicepresidente. Pero cuidado, que tratándose de Danilo Medina, ese puede ser otro allando. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento y próximamente estará abriendo sus puertas en Puerto Plata. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. La solución definitiva en materia de energía eléctrica ininterrumpida pasa porque llames ahora mismo al número que ves en pantalla a SER SOLAR. Expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. SER SOLAR. Una sola inversión, una gran solución para toda la vida. Pero, señores, Felucho Jiménez tiene la oportunidad de vengarse de Margarita en un escenario que no significa necesariamente la victoria del PLD. Y estoy hablando de una reforma constitucional. Y una vez más me voy a arriesgar. Aquí lo voy a jugar todo. Si se aprueba esa bendita reforma, señores, estén ustedes seguros que Danilo Medina va a hacer todo lo posible e imposible por llegar a ser el candidato de ese partido. Y en ese contexto, van a rodar las cabezas de Francisco Domínguez Brito, Abel Martínez y la misma Margarita. Se va a salvar solamente Gonzalo Castillo, a quien le están proponiendo también que sea el candidato a alcalde de ese partido. Oigan lo que estoy diciendo. Gonzalo Castillo, candidato a alcalde. Pero, amen, esa es otra locura de ese equipo que realmente no encuentra ya hacia dónde apuntar, por así decirlo. Un Danilo Medina rehabilitado será sin dudas la gran jugada política de Luis Abinader. De hecho, será su mejor jugada. Y lo que hasta hace poco era un pronóstico producto de un ejercicio de neuronas, ¿no? Se confirmó cuando dos funcionarios al más alto nivel con los que me reuní de este gobierno se mostraron de acuerdo con esto. Y me dicen que todo apunta a que el presidente Luis Abinader va en esa dirección. Pero una nueva razón por la cual pensar en una modificación constitucional que rehabilite a Danilo Medina por default. Porque, señores, abran los ojos. No se trata de que Luis Abinader explícitamente va a quitar el transitorio aquel que afecta directamente la figura de Danilo Medina. No. Se trata de que inmediatamente se modifique la constitución con la anuencia del mismo Luis Abinader se va a instaurar una línea narrativa ante la opinión pública en la cual se dirá que Danilo Medina ya está rehabilitado una vez más porque está operando una constitución nueva que no tiene carácter retroactivo. Ese es el discurso, señores. Ese es el pretexto que se va a utilizar para convalidarlo como candidato y ya después si tiene posibilidad de volver a la presidencia eso solo lo sabe el pueblo dominicano. Pero pensemos en un Danilo Medina siendo candidato. ¿Creen ustedes acaso que ese partido irá unido a las elecciones? ¿Creen ustedes acaso que Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez van a van a aportar su granito de arena para que Danilo vuelva ocho años más al poder? A mí en particular me parece que no. Pienso que la ecuación de poder aquí es bueno que se tire y que fracase para que sobre la base de ese fracaso quede ya desmontado como líder y en las elecciones del dos mil veintiocho tenga que darle paso a otro sí o sí o que sean las mismas bases que le digan a Danilo Medina compañero ya ya compañero váyase para su casa porque de alguna manera alguien tiene que hacerle entender que no es su partido que no fue su congreso que no fue sus alcaldías etcétera no que simplemente fue un mortal más que pasó por cargos y posiciones de poder punto ahora bien un escenario vacío en el cual Danilo desplace a Margarita no solo sería una gran jugada política de Luisa Binader sino que sería también la venganza de Felucho ante Margarita porque ve con sus propios ojos como el mismo que le quitó al hijo le hizo a ella eso también la puso a pensar a delirar con la idea de primero ser candidata y luego presidente todo para decirle bueno también te vas tú porque ahora sigo yo si eso se da Felucho en dos años y pico tendrá su venganza contra Margarita y la oportunidad una vez más de decirle lo que él solía decirle a ella en aquellos tiempos que Gracias por ver el video.